El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha declarado este domingo que la única forma de abandonar la Unión Europea pasa por el acuerdo que ha negociado con las autoridades de Bruselas, tal y como ha reconocido en una entrevista concedida a Sky News. Según ha declarado el premier británico, la única manera de cumplir el Brexit consiste en seguir adelante con el acuerdo que tienen, unas afirmaciones que suponen el pistoletazo de salida de su carrera hacia las elecciones del 12 de diciembre. Así, Johnson abandona la idea de conseguir el Brexit o morir en el intento. El líder conservador, en otra entrevista este sábado, relacionó este cambio de rumbo con la incapacidad para llegar a un acuerdo económico especial con Estados Unidos que hubiera supuesto una tabla de salvación ante lo que habría sido una tumultuosa salida del bloque europeo sin acuerdo previo. En este sentido, el primer ministro británico ha declarado que el presidente norteamericano, Donald Trump, se ha equivocado con esta negativa.